Estoy en una cabina de internet, de internet Estoy en una cabina de internet ¡Azumoni, weyvón! O sea, ¿en qué cabeza hay justicia? Yo no soy Smurf, este es mi rango ¿En qué cabeza hay justicia de que al otro lado Entren dos weyvones, que son Smurf Entre un weyvón que no quiere jugar Está cagando de risa y que solo pone xd, xd, xd Cada vez que quiere, cada vez que muere, wey Ya no, es que no se puede hacer apuestas siempre O sea, cuando haces seguido Tienes que hacer un dot al día O sea, todavía ponchudo Banean URSA, banean otros héroes Yo estoy jugando solito, weyvón Obviamente va a haber una diferencia grande, peloco Ha habido dotas que yo he cancelado Pero ha habido dotas que también yo iba a ganar ¡Ah, su madre! En honor a mi palabra, ya que ya Esta mierda está terquiversando Esta va a ser la última, pues Coge la runa, por favor No importa cuánto te esfuerces Puta, si les llega el pincho Siempre te van a pillar ¿Dónde está el lich, hermanito? ¿Dónde estás? Oye, tú, weyvón Tú me vas a hacer eso Oye, mano, ¿qué chuchas espuleando? En una línea en la que tenemos que matarlos, weyvón Ya, ya Ya, te voy a creer, weyvón Te voy a creer que te estás hueleando Caca de mierda O sea, me dejas en la línea dos minutos Después te mueres dos Ya, chévere Como no sé quién Como no lo he visto nunca Como no lo he visto a este weyvón Que se queda así parado No sé quién es Oye, papi Puedo matar a hace media y media hora ¿Te has dado cuenta, no? Madre, me mato con este Oye, tío ¿Por qué te estás haciendo el weyvón? ¿Te puedo preguntar? ¿Tú crees que yo no sé quién es esa caca? ¿Qué está filiando? ¿Crees que no lo conozco, bro? ¿El que se está cagando de rija? ¿Vieras el minimapa? Mira lo que está haciendo esta basura Está dando vueltas, weyvón Mira, weyvón Mira Cuántos dotos no me ha ganado, weyvón Cuántos dotos no me ha ganado Insultándome, weyvón Diciéndome, mándame saludos Cuando juega conmigo, weyveando La próxima intenta cubrirme, por favor Muy abusado estoy Muy abusado estoy Qué tal hook, weyvón Puta, ese es el hook de Mazoku, weyvón La gane o pierda, puta Ya fue, weyvón Este es el último No quiero amargar, pensando en que puta entran a joder ¿Quién es? Igual me voy a armar reconcha a tu madre ¡Este leech! ¡Métanse, please! ¡Ahí ven! Fideral y se saca la beba, weyvón Está menos mal este weyvón No sé quién es el que sabe jugar Si el SK o la beba Si no me quedaba Matado Me iba, ¿no? O sea, si no me quedaba meter los Rays No me jodas Cómo me ha metido el rayo El creep neutral, weyvón Está bien, pero está bien Weyvón El creep neutral me ha metido el rayo, tío ¿Qué es esa mierda? ¿Cuándo chucha El creep neutral mete el rayo, tío? ¿Qué mierda, weyvón? Uy Estoy llevando en medio Puta, ni el Dota me quiere, weyvón No te cuidas mucho Porque el Dota te vas a recuperar conmigo Nadie me quiere, weyvón O sea, no puedo morir de una vez más ¡Vale, weyvón! Ya sabía, mano Ya sabía, loco, weyvón Está 50-50 el juego después de esta mierda Esta gente no va a tardar Esta me parece muy raro Que Lich no me diga nada, weyvón Ni siquiera saluda, weyvón ¿Ves? Mira, acá está en el chat Este hijo, ¿ves? Si ya me has fideado al inicio Reconcha tu madre Qué chucha hablas, caca de mierda Mira, hoy, entra Reconectate, reconcha tu madre Hoy, qué imbécil, tío ¿No está conectado? Y está acá en el chat, weyvón ¿Qué tiene este imbécil, mano? Hoy, reconcha tu madre No tienen BKBs, ¿no? Hablen, si quieres defendemos Ya se fueron Mira, acá hay uno, acá hay uno Hablen Hablen, yo lo falo, yo lo falo Mira, mira, acá me va marrana Mira, mira Mira, cabrón Hoy, giles de mierda Atrás el shaman me acaba de disablear Y nadie me ha ayudado, weyvón Puta madre ¿Cómo van a jugar sin mí, weyvón? Están yendo entre cuatro maguitos A tratar de pelear, weyvón En vez de ir con el... Con el daño, loco Son weyvónes, pepapis Bueno, bueno Ahí llego, ahí llego Tenemos mucho disable Voy a jugar con Verdes y Satanic, no más No voy a jugar con BKB Que necesitamos daño, que es... Sí, 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 sí Yo doy la cara, yo tengo épis Pero, ¿por qué se ve el pango? No entiendo, hoy, mano ¿Por qué te ha sido toda la tinfa, el loco? Si ya hemos ganado ahí el juego Dos veces que el pango se va, weyvón Hoy, ese está cagado, man Hoy, mano Ellos no tienen que hacer nada ahí No tienen a ninguno de sus... De sus daños físicos Y el pango se va de nuevo, man Han gastado triple BKB No sé si puedan pelear Sí, sí, pero juntos maten a uno ¿Y qué está haciendo el pango? Hoy, pango, juega a pepapi Hoy, ¿qué tiene el pango, hermano? No tienen nada Ya no tienen nada, loco No tienen nada No tienen BKB No tienen nada, hermano Pero golpea nomás No, no, no te quedes Socorro, no te quedes Soctarin Ese rato, mano Yo no entiendo por qué me hiciste eso Bueno, bueno, bueno Checa Russian, porfa No podemos romperlo, sí A ver, vamos, pango Ayúdanos, pango Mira, mira, mira Ay, 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 weón Ah, su madre Qué cólera, mano ¿Cómo, chucha? Podemos perder algo ganado, mano Mano El que tiene que entrar primero Es el pango, nomás El pango Al pango no lo matan Si a ti te cogen Es fuente, mano Sí, mano Si tú Si tienes primero pango Es imposible, vamos Es imposible, literal Que nos ganen No esté el Magnus Tenemos que romperlo Ojo, el Magnus Es el único que nos caga acá Mira, ¿qué me gusta lo tiene? ¡Mira! El pango, el pango, el pango, el pango ¡Mira el luxo, mira el luxo, mira el luxo! ¡Mete los rases, mete los rases, mete los rases! Confía, confía Ya vino el Magnus Cuidado Tengo dos vidas Tengo dos vidas ¡Pero, espera, espera! Espera, espera ¡Pero, mire, ¡lo que sea! Sí, mete los rases ¡Eh, mete los rases! ¡Eh, mete los rases! Se apagó el Shamb Los cuatro se apagaron ¿No? Bien, bien, bien ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, está ahí! ¡Oh, está ahí cargado! Ese pango es muy cabre Sí, huevón, el pango se corre como si fuera a morir, huevón O sea, juega bien, pero en las flechas se corre, huevón O sea, sabe usar sus poderes, pero en las flechas se corre Firme, pango, o sea, puta, usa sus poderes bien Pero no sé por qué siempre te corres, huevo, eres mío cabrito O sea, el pango juega mejor que yo, pango, huevón Ese pango juega mucho mejor que yo, pero Él se corre, huevón, o sea, no sé por qué se corre, mano Ya, gente, no va a haber más yapes, locos, hoy día Es muy injusto y no quiero problemas Y aparte que hay mucha gente que fidea a propósito Hay gente que a veces no, a veces sí, pero puta, no Es imposible saber, loco No me había dado cuenta Juan Luis Ya, mano, por eso te digo Puedes escuchar ya, puedes escuchar mierda, escúchame Ya voy a repetir, voy a repetir que es Ya, por eso te estoy, por eso te voy a decir Por eso te voy a decir bien claro Por eso te voy a decir mugroso de mierda ¿Tú crees que a mí me gusta que me digas ladrón, ladrón, ladrón Reconcha a tu madre? Aparte, si yo robaría, sería ladrón Que no, que roba ladrón tiene 100 años de perdón Porque tú eres otro ladrón, huevón ¿Tú crees que es, tú crees que es chévere? Que cuando hay dos smurfs Agarra y dice, oye, yape raro, yape raro, yape desconocido Recurrente, los yapes recurrentes te acepto, pero ¿Tú crees que eso no es ser ladrón? Reconcha a tu madre Eres conchudo, huevón Ratero, ratero ¿Y tú, huevón? ¿Y tú? ¿Y tú viejo? Por eso te digo Para que no me digas ratero Ni yo también te estoy echando la culpa Simplemente agarramos Y lo dejamos así ¿Qué te parece, papi? Yo tampoco quiero ganarme problemas Y de verdad que me jode, mano Mano, a ver, mira Te voy a demostrar cuál es Te voy a demostrar una prueba De ayer nomás Yo juego Sniper Ya, por eso, pez Escucha Yo juego Sniper Y hay un huevo Que me insulta Que se pone liso Que empieza a morir Una, dos, tres veces Cállate, cuncha Tu madre, cállate Empieza a morir Una, dos, tres veces Y de la nada El huevo Saca Ember Sable Y se empieza a sacar Battle Fury No va a ninguna pelea Y yo digo Puta madre Se pone liso Se queda parado Fidea Chévere Todo bien, lo cierto Hasta ahí no pasa nada, ya Puta, pasa esa mierda Yo digo Ok, bueno Puta madre Que he cagado hasta el culo Con Chasumare Que esa tierra Jugamos la siguiente partida Y me toca con la misma basura Pero del otro equipo Me toca con la misma basura Del otro equipo Y se arma bien Empieza a matar Cuando le toca contra mí Yapea O sea, yapes desconocidos Y empieza a jugar Como su medalla Tú tilteas Pecholos Oye, este es una mierda Hermano Ayer he tilteado a alguien Todo está rock Esa partida Es de hace dos días Es la única partida Que perdiste Y pagaste Como te acuerdas De esa Por ser la única La única Hoy reconcha A tu madre Hoy Copipo ¿Cuál es tu nombre Hermano? ¿Cuál es tu nombre De tu llave? Al toque Quiero mandarte un mensajito Por el inbox Te voy a mandar un mensajito Reconcha a tu madre Porque te tengo que poner En tu sitio Ya me llegaste al pincho ¿Dónde estás? Al toque Al toque Al toque Al toque Al toque ¿Cuál es tu nombre? Locopipo ¿Cuál es tu nombre? Me vuelves a escribir Al whatsapp Te bloqueo ¿Cuál es tu nombre? Ya por el whatsapp Dime tu nombre Quiero revisar tu yape Bro ¿Tú te llamas Rolando? Puta que asco Ya tío No hay ningún Rolando O sea tú nunca me has yapeado Loco A Pipo Quispe Acá hay un Pipo Quispe A Pipo Quispe Si hay bro ¿Tú eres Pipo Quispe? Ese mismo Pipo Quispe Arocutipa Ya Entonces te voy a dar tu plato Ya Ya Escucha loco Pipo Vamos a llegar a este acuerdo Mira 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 loco Pipo Mira Mira Te estoy dando esto loco Pipo Te estoy dando tu yape Pero no quiero que te crees ni mierda Voy a apostar 4 soles 50 Que puedo apostar 6 soles 80 De mis 9 soles apuesto 2.50 Y los otros 6.50 me lo guardas O sea no me digas esa huevada ya Estoy en una cabina de internet De internet Estoy en una cabina de internet